Es momento de recibir realmente a dos amigas, a dos viejas amigas. Tengo el gusto de recibir a Patricia Chabot y Andrea Ramos porque son las organizadoras, las productoras, las creadoras de Punta Alive on the Beach. Un evento que se hace este año por tercera vez. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas a las dos. Gracias. Bien, hablábamos fuera de cámara, no paran. Están así en plena producción del evento. Cuéntame un poco cómo surge esta idea. Bueno, la idea es que hace unos años nosotros ya venimos produciendo eventos multidisciplinarios porque en realidad siempre, no es solamente la parte de diseño, siempre es lo que más se destaca, pero siempre estamos con música, con arte, con actuaciones en vivo. Y siempre el verano es como un momento muy fuerte. Y el verano es donde obviamente hay más visibilidad, se hacen eventos siempre con ingreso libre. Entonces también, por ejemplo, en Punta Este hemos trabajado durante 10 años con el Sunset Fashion Music. Y en un momento dijimos, bueno, también podríamos hacer otro producto que sea más de día, dirigido más a la familia, pero también a los jóvenes y no solamente que siempre sea tipo actividades nocturnas. Bueno, y ahí adaptamos el producto. O sea, que en realidad, digamos, como que las plataformas son comunicacionales, promocionales, etc. Y con las mismas disciplinas, pero por ahí de repente con otro tipo de preferencias de estilos musicales o, bueno, por ahí de repente otras puestas en escenas más innovadoras o más dinámicas, con otros escenarios, buscando que los entornos también naturales sean parte de la propuesta y que los destinos turísticos de Uruguay también se puedan llegar a estar potenciando. Así que, bueno, surgió el Punta Live on the Beach, que de alguna manera es también una plataforma que va itinerante por destacados lugares, playas de nuestro país. Bien, cuéntame un poquito de la primera edición, fue en Punta del Este, ¿verdad? Sí, la primera edición en Punta del Este. Yo en ese caso participé con un otro rol, la posición del evento, la parte de maquillaje, producción. Y ya, ahora por segundo año consecutivo, agradezco la oportunidad a Patricia de estar haciendo, estoy a cargo de toda la producción de moda, posta de escena, un poco la dirección artística de la gran movida que se está haciendo, ¿no? Y lo más lindo de todo es que el evento cada año está haciendo más grande, una convocatoria muy amplia, como decía Patricia, no solo un evento nocturno, de moda, de verano, sino una apuesta más a lo cultural, a lo interactivo con el público, que puedan visitar los stands, que también tenemos un showroom, que ahora ya vamos a entrar un poco en eso, y poder interactuar y ya sea mirando un evento, disfrutando la música, compartiendo experiencias con artistas que están pintando en vivo, tenemos una escritora también de allá de... O sea que para todos los gustos y todas las ciudades. Para todos los gustos, la idea es que la gente disfrute, interactúe y circule, no esté solamente estática, como en un evento, un desfile común y corriente, que la gente se sienta a mirar el desfile. Acá son más que espectadores. Perdón, el primer año se hizo en Punta del Este, ¿por qué se decidió, bueno, rotarlo y no que quede en Punta del Este todos los años? Justamente para llevar, primero que nada, uno de los objetivos principales del proyecto es comunicar todo el talento nacional, darles la plataforma, la visibilidad y la oportunidad de fusión a un montón de gente que está trabajando y que por ahí de repente no tiene la oportunidad de demostrarse por ella misma sola, y entonces dijimos, bueno, esto tiene que ir visitando diferentes lugares para que los propios uruguayos también, no solamente los extranjeros que estén visitando nuestros destinos turísticos, puedan y podamos apoyar y apreciar todo lo bueno que hay. Entonces esa es, la propuesta fue hasta ahora eso, pero también hay otro tema que se nos proponen ahora y que se nos presenta ahora, que estamos súper felices, obviamente, porque para nosotros, gran parte de la motivación es la valoración, a nosotros ya para cualquier ser humano y cualquier profesional, la valoración que venga también desde afuera y cómo nos están recibiendo hoy en Piriápolis es pero maravilloso y eso es súper para tener en cuenta, porque si quieren que realmente el Punta del Este se quede en Piriápolis, lo vamos a hacer crecer y vamos a estar trabajando aunadamente como para que realmente el destino y el evento se consoliden. Un Piriápolis que ha cambiado, que hoy se encuentra con otra infraestructura, con otra organización. Sí, la verdad que están con toda la fuerza, es una energía impresionante, es una ciudad muy mística también por una cantidad de todo lo histórico, que coinciden ellos también, lo que estábamos hablando hace poco con ellos, que hay que potenciar todo eso. Por otro lado hay una movida cultural impresionante, hay mucha gente extranjera que vive en Piriápolis o alrededor de hace muchísimos años, de hecho tenemos unos escultores que van a estar también presentes ahí, que son como los que están liderando, que son el team leader de todos los artistas locales, así que sí, hay un montón para crecer en este lugar y creo que posiblemente, no digamos que no se van a hacer otros puntalayos en otros lados, pero en Piriápolis... O sea, está la idea de que se quede, de que eche raíces en Piriápolis. Hay una intención de varios actores, no solo de parte nuestra, pero principalmente las autoridades y gestores culturales de Piriápolis y que el evento sea más allá de que sea un puntalayos, sea un Pirialayos, quieren que sea ya algo tradicional, ¿no? Y vamos a trabajar en eso a ver si logramos llevar el evento a que sea un clásico del verano en Piriápolis. Bien, cuéntenme un poco de esta nueva edición, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿cuándo es? ¿todo? Bueno, primero que nada, el día, para que se lo quede bien grabado, es el sábado 24, vamos a hacer una... Este sábado. Este sábado. Bien. Estamos monitoreando el clima día a día, minuto a minuto, pero... Sí, pero parece que va a estar muy lindo. Me parecería que sí, hace unos días parecía que no, o sea que, este... Dios, bueno, los dos igual son muy conscientes de que... Sí, el cambio climático está. Sí, eso es seguro y aparte, paralelamente el montaje es realmente importante, vamos a tener un escenario de gran magnitud, tenemos pantalla LED, hay un equipo de audio importante, o sea, todo eso que no se arma al mismo día, hay ensayos, hay showroom de 120 metros cuadrados, hay todo un sector de reservados. Sí, sí, no quedamos 10 minutos y se va. Entonces el tema es que, responsablemente, como productores de eventos serios, que sabemos que todo esto también la trayectoria nos respalda, tenemos que poner una deadline y decir, bueno, el día tal, a la hora tal, se define que sí se hace. O sea, sabemos que lo vamos a seguir manteniendo como foco el sábado 24, o sea, este sábado, a las 4 de la tarde, pero mañana al mediodía, vamos mañana jueves a comunicarlo en todas las redes sociales exactamente 100%, ¿no? Así que a partir de las 4 de la tarde, con acceso libre, empieza una banda tropical pop, bien para arriba, y ahí uno para, todos desfiles, todos DJs destacados. ¿Dónde es el lugar concretamente? Playa Grande. En la Playa Grande. En la Playa Grande, separada 8, Playa Grande, al lado del restaurante Natural Mystic. Natural Mystic, este año es nuestro socio de proyecto. El año pasado esticimos en Punta del Diablo, en la playa La Viuda, no teníamos nada cerca, así que para mí, también, personalmente, es un gran apoyo. Claro, está bueno tener algún referente cerca. Sí, sí, sí. No, es un evento que obviamente nos potenciamos todos, y de hecho, el mismo programa tienen los muros de afuera, van a ser absolutamente intervenidos, o sea, van a tener todo el color, todo el arte, y eso va allá a convivir con el paisaje Natural Mystic, los cerros de Piriápolis que están todos de fondo, y esa playa divina que, bueno, es el entorno que nos recibe. Para el píblico también es un diferencial, porque si no quiere estar en la playa, si hace mucho calor, tiene la posibilidad de estar en la terraza del parador, que es divino, te va a tener divino. Y se ve perfecto todo el escenario. Y se ve perfectamente todo el escenario y toda la movida que hay abajo con el showroom, con los artistas. Bien. Arranca Música Tropical, ¿qué grupo? De Tropical Pop. Son nuevos. Hacen covers de varias personas. De grandes músicos. Como para empezar, viene calentando motores. Exacto. La cantante es Luli Cardarello, que es la modelo y también conductora de otro programa de televisión, que tiene toda la onda, toda la alegría, y bueno, ya sigue, arranca cantando y ya sigue conduciendo el evento. Y luego tenemos todo un bloque, tenemos cuatro bloques de moda, que bueno, ahora la encargada ya va a poder contarte mejor. Y van a estar dos DJs interactuando, Matías Carreño, que es local, y nuestro productor musical, que es DJ Javier Misa, que nos acompaña desde la primera edición. Y luego termina con otra banda, que se llama Neuen, que es todo rock and roll. Así que, para todo el gusto. Para todos los gustos y una programación muy dinámica. Ahora, por suerte, tenemos bastante contenido y de calidad, y la moda va a empezar, como decía Patricia, enseguida que salga la banda, ¿cómo se llama? The Tropical Pop. The Tropical Pop. Y empezamos con la moda, que ese año, otra vez está siendo auspiciada por DINAPIME, para poder dar una oportunidad a que todos los diseñadores emergentes, artesanos, que hacen trabajos de calidad, y que muchos de ellos están representando a Uruguay en el exterior, en ferias y muestras de arte y de diseño, pueden tener también un espacio acá. Y la convocatoria fue nacional, tenemos artistas y diseñadores de varias partes. ¿Cuántos diseñadores van a estar? En total son 10. 10 diseñadores, bien. ¿Y cuántos modelos? 20 modelos. 20 modelos. Tenemos también, aparte, un final bien diferente. El final, la idea que teníamos era unir un poco el diseño de indumentaria con el diseño artístico, plástico, que estará también abajo en varios sectores. Y vamos a hacer una pasarela que es pasarela en movimiento, arte en movimiento, va a ser el cierre del evento, donde los otros artistas también van a intervenir a una prenda que será presentada al cierre. En vivo. Y eso se fusiona con la penúltima pasada que tenemos de una presentación que hace la escuela de Peter Hammers, que también de alguna manera ellos son como los que en este caso representan a los diseñadores más jóvenes que ingresan recién al mercado. O sea que está completamente. Está buenísimo que tengan los diseñadores uruguayos, sean jóvenes, estén arrancando o no un lugar para mostrar su trabajo. Sí, es una gran oportunidad, una vidriera para que la gente conozca que también hay mucho talento en Uruguay, hay mucha gente que está buscando un espacio, buscando mostrar su trabajo. Y me parece que... Modelos uruguayos. Modelos uruguayos. Esa mayoría tenemos... Es toda producción nacional. Sí, bien. Está bueno, ¿no? Se hace mucho evento a veces por el este y se trae muchos modelos del exterior que no tienen nada de malo, pero hay muchos modelos uruguayos con... Pero hay muchos modelos uruguayos, además de bellas, muy profesionales. Entonces, tampoco fue necesario salir a buscar a alguien, ya sea por marketing o para tener una figura más destacada. Claro. El staff son todas excelentes, eso se va a poder apreciar durante los desfiles. Y aparte también el tema es que el evento tiene que lucir, el protagonismo lo tiene el evento en sí, la actividad genérica. Entonces, como que si pones una figura, de repente eso como que no va a condice con la política de tener una filofilicia. Claro. Por otro lado, el diseño también está en el mobiliario, porque también en el sector reservado están todos los muebles de palets, que por ahí de repente habrá como la tendencia. O sea, que cuidamos hasta esos detalles, ¿no? Que realmente el diseño esté en cada uno de los sectores. Bien. Muchas gracias por haber estado esta tarde aquí en El Observador TV. Recordamos, el sábado que viene, 24, a partir de las 16 horas. Exacto, en Playa Grande. Para decirles, si llegan a ir desde Montevideo, son más o menos unas 25 cuadras previa al Argentino Hotel, por tomado de referencia. Está seguido, enseguida de Playa Hermosa. O sea, es una playa gigante, enorme, así que, o sea... Y aparte, si van por ahí, van a haber movimientos. Sí, sí, está la policía caminera también, que el municipio nos dijo, vamos a hacer esto que realmente sea cuidadito por todos lados, o sea, para que el tránsito, para que no haya ningún tipo de problema. Así que, bueno, les recomendamos que vayan temprano y que puedan realmente disfrutar toda una jornada, porque, bueno, se van a entretener minuto a minuto. Bien, ¿a dónde puede la gente ingresar para ver las novedades o ver la lista de actividades? Fanpage, Punta Live. Facebook. Sí, Twitter también, arroba Punta Live. Ahí estamos publicando todo. Bien. También actualizado. Está toda la grilla, todos los diseñadores que participan, los artistas que están, está toda la información ahí. Buenísimo, muchas gracias a las dos. Gracias, gracias.